Queridos clientes, nosotros no queremos dejar de atenderlos, pero el poco diálogo que tiene la empresa con nosotros nos ha llevado a tomar esta decisión. En la actualidad, los trabajadores químicos farmacéuticos de la empresa Incapharma estamos presentando un pliego de reclamos por un aumento de sueldo, ya que durante más de ocho años la empresa no nos ha subido el sueldo. Adicional a eso también que nosotros como directores técnicos tenemos la dirección técnica de 7 de la mañana a 11 de la noche, sabiendo que nosotros en la actualidad solo trabajamos 8 horas y lo que necesitamos es que la empresa consiga o proponga a otro químico farmacéutico en el turno de la tarde para que pueda cuidar y velar la salud pública de la población. Nosotros como químicos farmacéuticos en el turno de la tarde queremos salir a trabajar a otras clínicas, a hospitales, a otra botica, porque creemos que tenemos el derecho al trabajo, al derecho a atender empresa, pero ya hemos negociado con la empresa durante estos tres años consecutivos y no lo ha considerado. No tenemos asistentes, no tenemos contadores, no tenemos cajeros y nosotros hacemos todo ese tipo de funciones y esas funciones no son netamente de nuestra profesión. El grupo Intercor que pertenece a Inca Pharma ha sido una de las empresas con mayor crecimiento económico, ya que desde el día uno de la pandemia hemos trabajado arduamente todos los trabajadores. El sindicato siempre ha buscado el diálogo con la empresa. Consideramos que tienen que valorarnos a sus trabajadores, ya que nosotros, el área de ventas, el área que está en las oficinas farmacéuticas, somos el corazón de la empresa. Gracias a nosotros, la empresa tiene la rentabilidad que tiene. Así como la empresa creció, necesitamos que los trabajadores también crezcan. La negativa de la empresa en incrementar el sueldo, liberar la dirección técnica y obtener otro tipo de beneficios laborales nos ha llevado a hacer una medida de lucha para el procedimiento de huelga que es el día lunes 20. Queridos clientes, nosotros no queremos dejar de atenderlos. Nosotros siempre estamos en una oficina farmacéutica, en un Inca Pharma, dispuestos a atender todos sus tipos de consultas y hacer que su medicamento llegue de la forma correcta. Pero el poco diálogo que tiene la empresa con nosotros, los químicos farmacéuticos, que somos la columna vertebral de la empresa, nos ha llevado a tomar esta decisión. Nosotros somos el corazón de la empresa, somos las boticas, las oficinas farmacéuticas, somos los que damos la rentabilidad a la empresa. Nosotros hacemos que esta empresa crezca cada día y consideramos que también deberíamos tener un trato justo, un trato equitativo. Así como el amor y el cariño y el respeto que yo le doy a mis pacientes cuando vienen diariamente a las oficinas farmacéuticas, necesitamos que ese mismo amor, cariño y respeto tengan ellos con sus trabajadores. Gracias.